¿Se ha visto? No, adiós. Esta es la última oportunidad. Entra a telemundopr.com y vota por tu niño favorito en Como Tú No Hay Dos. Gracias a Marta India, que el ganador hoy se va a llevar, gracias a ti, un Xbox. Así que mira, entra a telemundopr.com y en este momento voy por aquí porque Oberoko dice que se lleva los mil dólares que le va a ganar la finito. Luego de la pausa no se vaya nadie. Oberoko se llevará los mil dólares. Lo veremos. Vamos a una pausa.